Conocí una chica Muy linda y muy bien Y a primera vista Yo me enamoré ¿Es usted soltera? Yo le pregunté Si soy señorita ¿Puede usted creer? Pero luego supe que ya me mentía Que noche tras noche a vivir se salía Y que en las mañanas llegaba a su casa Con honor al gol Pero luego supe que ya me mentía Que noche tras noche a vivir se salía Y que era su vida vender sus caricias Al mejor postor ¿Es usted soltera? Yo le pregunté Si soy señorita ¿Puede usted creer? Creí que era buena Pensé ser feliz Con ella casarme Pensé amar así Pero luego supe que ya me mentía Que noche tras noche a vivir se salía Y que en las mañanas llegaba a su casa Con honor al alcohol Pero luego supe que ya me mentía Que noche tras noche a vivir se salía Y que era su vida vender sus caricias Al mejor postor La mañanas llegaba a su casa Y que la 1982 El famille Pero luego supe que ya me mentía, que noche tras noche a vivir se salía y que en las mañanas llegaba a su casa con olor al alcohol. Pero luego supe que ya me mentía, que noche tras noche a vivir se salía y que era su vida vender sus caricias al mejor postor. Pero luego supe que ya me mentía, que noche tras noche a vivir se salía y que en las mañanas llegaba a su casa con olor al alcohol. Pero luego supe que ya me mentía, que noche tras noche a vivir se salía y que era su vida vender sus caricias al mejor postor. ¡Gracias! 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 Gracias.